Un llamado a la línea Vecino 2255 nos trajo hasta barrio Benjamín Cabral. Este barrio fue pavimentado hace 30 años, sin embargo quedaron dos cuadras sin pavimentar sobre esta calle y es un reclamo que los vecinos vienen haciendo año tras año. Todo el tiempo hacemos el reclamo, el último reclamo lo tenemos del 28 de abril y no hemos tenido respuesta en realidad. En realidad, 30 años están todas las calles asfaltadas, se puede ver, estas dos son las únicas calles que están dos cuadras sin asfaltar y se junta mucha mugre, cuando llueve es intransitable, o sea no se puede pasar directamente por acá. Bueno, hemos hecho reclamo y no nos dan bolillas, así que queremos ver si por medio de ustedes podíamos obtener alguna respuesta. Es la esquina de las calles Antonio Pozzi y Ferrocarril, sería sobre Ferrocarril el asfalto. Exactamente, sí, porque son esas dos cuadras, digamos, que es la calle Ferrocarril y se han olvidado, digamos, de asfaltarla o no sé qué ha pasado y bueno, nunca nos dan bolillas, digamos, con ese tema en la municipalidad. Presentamos la nota, tenemos firmado el sello de la municipalidad, el número de reclamo, todo, pero no hemos obtenido nunca respuesta y siempre hacemos el reclamo y bueno, el último reclamo que tenemos es el número este 7882 y hasta ahora nada, digamos. También cuando llueve se genera una situación grave sobre esta calle. Sí, es complicado, cuando llueve no se puede pasar directamente, los taxis tienen que dar toda la vuelta para poder pasar porque si no, por acá no se puede pasar. La importancia de esta calle también es que desemboca en las dos escuelas del barrio. Sí, es bastante importante la calle porque es la entrada principal, digamos, al barrio. Esta calle en su momento, digamos, cuando se construyó el barrio era una avenida, o sea, en teoría debería ser una avenida, tendría que estar asfaltada y obviamente tenemos el colegio, digamos, o sea, desemboca en el colegio. Por eso, digamos, necesitamos la pavimentación, es lo más importante porque si no, no se puede transitar, digamos. Ema, ¿algo más que querían agregar los vecinos sobre el tema de la seguridad también en la zona? Sí, para nosotros es muy importante que se tome de vida nota y que vean la falta de iluminación que hay en el barrio. Aquí a nuestra derecha tenemos una plaza completamente abandonada. Nunca ponen un foco, nunca se cortan los árboles, se han presentado notas y lamentablemente, como siempre, no nos han escuchado. Otra cosa también que necesitamos es la seguridad. En este barrio y en los barrios aledaños, Talleres Sud y Ferrovero Mitre, es permanente el robo que hay a través de los techos de las casas. Por lo tanto, lo que necesitamos es más presencia policial, más vigilancia, que veamos que la policía anda en la calle, por lo menos para darles un poco de miedo a esta gente que tanto le gustan los agentes.